Somos el grupo de biomarcadores y diálogos terapéuticos del Hospital Barmónica Jai contribuyendo a la investigación en cáncer de páncreas en los últimos años. Pero hoy lo vamos a dejar. Eso sí, solo por un día para vernos el día 5 de noviembre en la carrera de las ciudades por el cáncer de páncreas. ¡Os esperamos!